Estoy en el rincón de una casa Cantina Ojiendo una canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Ya va mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que este recuerdo es mi desgracia Y vengo a ti lo más a recordar Que amargas son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer que paga más ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida Que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la canetina exigiendo su tequila Y exigiendo su canción? Me están sirviendo ya la del estribo Ahorita ya no sé y tengo fe Ahorita solamente yo les pido Que toquen otra vez la que se fue ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida Que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la canetina? Y exigiendo su tequila Y exigiendo su tequila Y exigiendo su canción Me están sirviendo ya la del estribo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente yo les pido Que toquen otra vez La que se fue